¿Cómo valoras este triunfo en un encuentro tan especial para ti? Buenas tardes. Es un triunfo que te da mucha satisfacción, que nos da una alegría importante, fundamentalmente porque seguimos una racha muy buena en casa, y esto al final te da la tranquilidad de hacer fuerte el estadio, que era una de las premisas que nos marcamos al principio. Hace de Riazor un fortín y de momento excepto el Málaga, y en aquellas condiciones el resto no han conseguido puntuar, que eso es lo importante. ¿Qué lectura puedes hacer de partido? Bueno, yo creo que ha sido un partido en el cual hemos salido muy enchufados, hemos conseguido el gol relativamente pronto, o muy pronto diría yo, y a partir de aquí yo creo que los primeros 20 minutos yo creo que les hemos dificultado mucho la salida, que se lo hemos puesto francamente complicado, y a partir de ahí lo que sucede en ciertos momentos, que el contrario también juega, que tiene nivel, que se asocian bien como hemos visto, como ya comentamos en la previa, y que pese a que hemos conseguido bastantes robos en su campo, pero también han conseguido salir en alguna ocasión, y eso te genera que haya espacios a tus espaldas y te puedan dar algún susto. Sí, Bernardo, es que Martínez Radio Marca en directo, me imagino que cambian mucho el guión de un partido, metiendo dos goles en los momentos iniciales de cada parte. Sí, la verdad es que si tuvieras que escribir un guión favorable, pues lógicamente lo harías así, empezar marcando pronto, en la primera parte, y meter el segundo al principio de la segunda, claro, ese es un guión muy adecuado. Y a nivel de estaciones individuales, el gol de Pedro Sánchez le va a venir muy bien al futbolista. Seguro, seguro, porque al final lo interesante en una plantilla de este nivel es que todo el mundo está enchufado, y que al final todos se sientan importantes, y que como ya habéis visto, en cualquier momento un jugador que la semana anterior no estaba convocado pasa a jugar de titular y lo hace al nivel que lo ha hecho. Hola Bernardo, Sara Gallego de Radio Intercoruña. A mí me gustaría preguntarle por Miquel Esoma, por cómo lo ha visto en su debut como titular en Riazor, y si le ha pasado algo porque se ha retirado al final, o simplemente son una sobrecarga. Gracias. Sí, en principio yo creo que es fruto un poco de la falta de partidos. Yo creo que a nivel, básicamente yo creo que ha sido eso, tampoco le he preguntado demasiado, pero creo que es fundamentalmente eso. Y a nivel de aportación, bueno, ya sabíamos que es un jugador que nos tiene que aportar muchas cosas. Tenemos cuatro centrales de mucho nivel y no está jugando él, pero ha demostrado que en cualquier momento puede seguir jugando, lógicamente, porque lo ha hecho a un grandísimo nivel, como en general todo el equipo. Bernardo, Adrián Carrado de la Cadena Ser, aquí. Yo te quería preguntar precisamente por Pedro. Lo hemos visto por momentos casi como un delantero más, incluso está detrás del medio centro, haciendo desmarques. ¿Ese era el plan, el plan que tenía el club técnico y el motivo por el que hoy jugó en vez de Carles Gil? ¿Estaba preparado o ha sido inspiración casi del jugador? No, bueno, al final precisamente era una de las posibilidades. El hecho de saber que ellos juegan con tres centrales, nunca sabes cómo van a jugar, pero intuyes por los dos últimos partidos que presumiblemente el sistema que utilizarán fuera un 5-3-2 o bien un 5-4-1. No era básicamente lo que nos esperábamos. A partir de ahí se ha trabajado durante toda la semana. En esa posición intermedia, en la cabeza del vértice, el tener un jugador en el cual hiciera que el número 4 de ellos, Jesús Olmo, tuviera la duda de si salir a presionarlo o no y tener ese espacio y esa libertad para poder moverse y afortunadamente lo ha hecho a un magnífico nivel. Mr. Frank Hermida, Cadenaser. Enhorabuena por la victoria. Gracias. Respecto al partido de Córdoba, ha habido bastantes cambios en el once titular, muchos de ellos evidentemente obligados. Sin embargo, uno, por ejemplo, ha sido por elección vuestra, en el lateral zurdo. ¿Por qué Saúl no ha salido hoy en ese once inicial y lo ha hecho caballo? Básicamente por lo que comentamos en la previa, porque es una plantilla tan competitiva que cualquier jugador está en disposición de jugar y precisamente lo interesante es mantenerlos a todos vivos porque el campeonato va a ser muy largo, son 42 jornadas durísimas en segunda división y porque el trabajo diario también es importante y es una demostración de que un jugador, como he dicho antes con el tema de Pedro, de no estar convocado a pasar a ser titular y pese a que Saúl no podemos negar la evidencia que en los últimos partidos en los que ha jugado ha sacado magníficos centros, ha dado asistencias de gol y eso no quita para que al final haya un cambio entre caballo y lo haga a un nivel también excepcional como lo hizo antes de lesionarse. Bernardo, yo también te quería preguntar por las situaciones de gol que ha tenido al final el rival, sobre todo casi todas al final del partido. Quería preguntarte a ti, el grupo técnico, si lo veis como algo a tener en cuenta, lo asumís más por una relajación del deportivo, un exceso de confianza, porque es cierto que cada balón parado y centros laterales eran ocasiones muy claras que ha tenido, sobre todo, insisto, el Reus al final del partido. Sí, tienes razón. La verdad que al final es un poco la sensación esta de que te pueden hacer gol y complicarse el partido, como nos ha pasado en alguna ocasión. Bueno, yo creo que es un poquito fruto de todo. Te ves en el marcador con un marcador favorable, quieres que termine el partido porque quieres seguir ganando en casa y a veces sí que te falta ese puntito de intensidad probablemente porque ves que eso, que el partido ya está encarado, que en cuanto has apretado en el acelerador te han faltado meter algún gol más para estar más cómodos. Y luego, fundamentalmente, porque también le damos mucha importancia al mantener la portería a cero, porque eso al final te fortalece defensivamente y quizá eso a lo mejor te genera una merma a la hora de defender quizá esa intensidad que hasta ese momento habías mantenido. Pepe Torrente, Cadena, Cope y Marca, momentáneamente el Depor es el líder, empatado a puntos con el Málaga, faltan por jugar evidentemente los rivales directos, pero no sé qué importancia le dais. A veros por lo menos un rato, a expensas de lo que hagan los rivales, insisto, como primeros de la categoría. Yo creo que es anecdótico, pero la verdad es que miras la clasificación y te ves el primero y es bonito, lógicamente. Pero no deja de ser anecdótico, estamos en la jornada 11, quedan 31 jornadas y lo que hay que pensar es que en las importantes y en las definitivas estemos ahí, entre ese primer y segundo puesto. Sí, el próximo partido ante Antonio Deportivas Palmas, que acaba de marcar en Mallorca, un partido ante un rival directo, ¿ese va a ser otro tipo de partido? Bueno, seguro que va a ser otro tipo de partido, porque es un rival que parte con el mismo objetivo que nosotros al inicio de Liga. Entonces, pues seguro que va a haber, nos van a respetar, los vamos a respetar como a todos los rivales, pero siempre va a haber teóricamente ese tanteo, ese respeto inicial. Y luego, pues a partir de ahí, yo creo que el que un poquito, el que esté más tranquilo, se aposente antes en el partido, entre mejor al partido y sepa mantener la personalidad de equipo. Vale, señores. Muy bien. Venga, gracias. Mañana a las 11. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.